Cada vez que salgo digo, bueno, ¿con quién me voy a tener que defender hoy? Lo cual posiblemente es algo que tenga que cambiar. A veces es molesto tener que todo el tiempo estar encima de esto y que tu vida sea esto. Es una fuente de exposición constantemente en cuanto a interacciones sociales y cosas que a mí me dan ansiedad. Hola amigos de Espacio TH, bienvenidos a un nuevo video. Si no me conoces y es la primera vez que haces clic en uno de mis videos, mi nombre es Lucía Medizellu y me conocen como Espacio TH donde genero conciencia y psicoeduco sobre el TDAH y salud mental en general porque además de TH me acompañan algunas otras cosas como por ejemplo el trastorno obsesivo compulsivo o el TOC que es un poco lo que explica por qué tengo una perra de servicio. Y si no sabes nada de perros de servicio, te recomiendo que vayas a ver el último video. Voy a alinquear acá arriba donde explico un poco todo el principio de este camino y todo lo que me llevo a tener un perro de servicio. Hoy quiero que hablemos sobre todas las cosas que a mí me hubiera gustado saber antes de tener un perro de servicio pero antes te quiero pedir porfa que te suscribas y que me dejes un like, un comentario. Si no sabes qué comentar, ponerme un montón de emojis o lo que quieras. No saben cuánto me ayudan de verdad esas cosas en que yo siga pudiendo hacer contenido de salud mental, de psicoeducación, libre, gratuito y accesible para todos. Ya hecho eso, gracias por hacer todo lo que te pedí porque sé que lo vas a hacer. Quiero que arranquemos con el video. Lo primero que me hubiera gustado saber, y quiero aclarar, no son cosas que necesariamente no sabía sino que capaz no entendía la magnitud, no lo había vivenciado, entonces es diferente como hoy lo entiendo y bueno, hay cosas que directamente sí no sabía. Pero bueno, lo primero es que puede generarte mucha ansiedad. ¿Por qué? Porque va a haber mucha más gente mirándote porque vas a llamar más la atención si tenés un perro. Especialmente en lugares donde no se permiten los perros, pues la gente va a estar como pará, pará, pero acá no se puede, como cómo lo hizo, ¿no? Después porque todo el tiempo te van a estar haciendo preguntas, ya sea para entrar a algún lugar, te lo va a hacer algún guardia o lo que fuere, o cualquier persona que te venga a la calle a hablar, los perros siempre son iniciadores de conversaciones y aunque eso puede estar buenísimo, a veces no tenés la energía para estar psicobocando, explicando, o simplemente no tenés ganas de ir explicando. Además, muchas veces estas preguntas pueden ser un poco incómodas o, o sea, por un lado tenés gente que está más educada en el tema, pero por el otro tenés gente que no, y no por eso son irrespetuosos ni no por el estilo, no quiero ponerles esa palabra, pero lo que yo más pienso es capaz no saben cómo acercarse o hablar con una persona que tiene una discapacidad, un perro de servicio, entonces capaz te preguntan cosas como, ¿y cuál es tu discapacidad? O sea, y eso capaz, no sé, imagínate que yo le digo, tengo trastorno obsesivo compulsivo, y me dicen, ¿y qué es eso? Y entonces les explico, ¿no? ¿Y cómo lo vivís vos? Es como que muchas veces hay cosas que, por más de que yo me dedico a comunicar y psicodéucar acá, no siempre tengo ganas de contarle a cualquier persona, ¿no? Entonces, a veces eso puede generarte mucha ansiedad. Otra cosa es que no te van a dejar entrar a todos lados, a pesar de que existen leyes que dicen que podés entrar a todos lados, no te van a dejar entrar a todos lados porque hay mucha gente que no está educada en el tema, mucha gente que no sabe lo que es un perro de servicio, lo cual, de vuelta, es súper normal, porque en general ni yo creo que sabía lo que era un perro de servicio. Te vas a encontrar con un montón de situaciones que van a ser quizás generadoras de un poco de nervios, de ansiedad, yo de hecho cada vez que salgo digo, bueno, ¿con quién me voy a tener que defender hoy? Lo cual posiblemente es algo que tenga que cambiar. A veces es agotador y a veces es un poco angustiante, especialmente cuando no te dejan entrar a todos lados como deberían. Pero bueno, en esos casos yo lo que hago es, además de educar súper respetuosamente y mostrarles las leyes y todo, si aún así no me dejan entrar, entonces lo que hago es hacer una denuncia y eso siempre conlleva a que tengan que educar a todo su personal sobre perros de servicio. Entonces, si no tenían la educación antes y la empresa, la tienda, lo que fuere, no se ocupó de hacerlo, entonces ahora lo van a tener que hacer. Y para mí eso es lo mejor que puede haber. Punto dos es que decirle a la gente que no la puede tocar es re difícil. No solamente porque de vuelta es como algo que inicia conversaciones, siempre el perro y van a querer venir y tocarlo. A veces viene un niño, alguien que no sea muy pequeñito y a mí me da mucha pena que no lo puedan tocar. Pero bueno, en mi experiencia hasta ahora encuentro más entendimiento de parte de los niños. Le dicen como, wow, de verdad, te asuda y le explicás qué de los padres o de adultos, que capaz se enojan porque no los dejas tocarlo. Y antes de seguir a la próxima cosa que no sabía, quiero explicarles muy brevemente por qué no se puede tocar un perro a servicio y es básicamente porque en primer lugar el perro tiene que entender que todo lo bueno viene de vos para que entienda que tiene que estar al pendiente de vos. ¿Por qué? Porque un perro a servicio está, por ejemplo, en mi caso, alertándome si detecta que estoy portando un ataque de pánico. Y para detectarlo tiene que estar escuchando mi latido del corazón, tiene que estar oliendo, a ver si huele niveles más altos de cortisol de lo normal, que es la hormona del estrés. Para una persona, imagínense ciega, tiene que estar mirando atento a la calle para ver que la persona no se entropiece, no se lastime. Si nosotros dejamos que todo el mundo los toque, entonces el perro va a estar todo el tiempo buscando amor, ¿no? Amor por todos lados. Lo mismo dándole de comer, no le puede dar de comer nadie más. O, por ejemplo, jugando con ellos. Mis amigos no pueden jugar con Kira y nunca van a por jugar en su vida. Quizás a los dos años la van a poder tocar, pero recién a los dos años cuando ella ya entendió, ah, ok, yo tengo que estar siempre pendiente de mi mamá. Y bueno, obviamente, de vuelta, no solamente por ese entrenamiento, sino porque un perro de servicios se puede distraer cuando está trabajando dos años o más. Si vos vas y lo tocas y le hablas y haces choco, choco, choco. Esa cosa loca que hace la gente en la calle. Lo puedes distraer y eso puede ser muy peligroso para su usuario. Bueno, place. Good girl. Punto número tres, son carísimos. No importa de dónde lo saques o cómo lo hagas, son muy caros. El costo del perro, lo traigas entrenado o no, es caro. Si no lo adquirís a los dos años ya entrenado, es el costo del perro que viene de un muy buen criadero, muy responsable, es un perro de raza. Entonces, de vuelta, generalmente, bastante caro. El entrenamiento, arriba de eso, ¿no? De vuelta, si vos no lo compras ya entrenado, entonces el entrenamiento que es muy costoso. Después, todo el equipo que necesita, su chaleco de trabajo, todas las cosas para entrenarla, collares. Hay, o sea, no te estoy hablando de un collar violeta, una rosa, ¿no? Estoy hablando de collares de entrenamiento. Correas, tiene un montón de correas diferentes para diferentes tipos de entrenamiento. Y obviamente su comida, sus necesidades médicas. Por ejemplo, Kira, desde muy chiquita, era alérgica. Y entonces, como que no quería mucho comer porque le hacía mal su comida. Y, nada, entramos a todo un camino en el que por dos meses tuve que comer solo una comida. Un día les voy a hablar un poco más de este tema, pero cualquier cosa que tenga tu perro, vas a tener que adecuarte y pagar lo que sea extra para cualquier tema médico. Porque justamente tu perro es un perro de servicio y estás invirtiendo mucho en este perro. Otra cosa es que el entrenamiento arranca desde el primer día que llegan a tu casa, así bebecitos de ocho semanas. Hay que arrancar a entrenar y que el entrenamiento nunca termina. Esto, aunque tengas un perro ya entrenado y todo, hay que entrenar todos los días. Y todos los momentos son momentos de entrenamiento prácticamente cuando estás con tu perro. Porque la constancia lo es todo. De hecho, ese es uno de los mayores miedos que tenía, como teniendo TDAH y dije, mira si es un proyecto que arranco y no termino, mira si no soy constante, porque... De vuelta, por ejemplo, si vos decís, bueno, no quiero que se suba el sillón, entonces a la primera que se suba el sillón y no lo corregiste, ya está, el perro entendió que a veces me puedo subir al sillón. Y así, con todo lo que hace. Entonces, hay que estar siempre muy atento, muy pendiente de todo eso para el entrenamiento. Y bueno, justamente siempre si me ven con Kira voy a tener premios en una bolsa muy poco estética, pero bueno, porque todos los momentos son momentos de entrenamiento. Y eso también puede interferir en como interacciones sociales, porque capaz estoy con algún amigo, pero estoy con Kira y necesito entrenarla y la tengo que corregir, o capaz la estoy premiando. Entonces, estoy haciendo dos cosas al mismo tiempo y eso puede ser bastante desafiante. Y también, nada, es como que a veces es molesto tener que todo el tiempo estar encima de esto y que tu vida sea esto. Pero bueno, también es parte de lo que yo elegí al no poder comprar un perro ya entrenado. Otra que nunca me imaginé, de verdad, es que la gente te va a juzgar por hacer a tu perro trabajar. Y esto a mí me explota el cerebro cuando me lo dicen, porque hay perros de rescate que rescatan personas de terremotos y del caos, de desastres naturales, hay perros que detectan bombas, hay perros que detectan cáncer y esos, ¿qué pasa? No tienen problemas con esos. Los perros que se usan para todos estos trabajos, los perros de trabajo, como el pastor australiano, son perros que están criados para hacer esto y para trabajar, ¿sí? Los perros como Kira, por ejemplo, están entrenados para pastorear ganado. Entonces, son perros que tienen mucha energía y que les encanta complacerte. Entonces, yo no elegí un perro que no le guste trabajar, elegí un perro que sí le gusta trabajar y que quiere trabajar y que, de hecho, si no lo hago trabajar, se va a volver loca y me va a destruir mi casa. O sea, lo primero que tenés que saber si tenés un perro de trabajo es que tenés que darle un trabajo porque literal por algo se llaman perros de trabajo. Y por último, algo que no es que no sabía, pero lo sabía, pero no me imaginaba la dimensión, es que todo va a valer la pena. Desde que llegó a que era casa, me cambió completamente la vida. No solamente por un tema hasta casi terapéutico, porque los perros son terapéuticos, sino también porque yo, como les contaba en el video anterior, no pude salir a mi casa por un montón de meses sola. Y es algo que a mí me frenó muchísimo en mi vida, o sea, me quitó mi independencia. Estaba todo el tiempo pensando en, ¿y si tengo un ataque de pánico, qué hago? ¿Y si estoy sola y tengo un ataque de pánico, qué hago? Y ahora ya no me preocupo más por eso, porque ella me cuida. Y la verdad es que es impresionante poder decir que de golpe tengo ese peso tan fuerte fuera de mis hombros. Todo el entrenamiento, toda la dedicación, todo lo que hemos tenido que hacer por sus alergias. Y fueron como cuatro o seis meses de que no comiera absolutamente nada más que su dieta. Y bueno, realmente todo valía la pena. Inclusive todos los momentos horribles que he pasado en interacciones sociales. Todas las veces que no me dejaron entrar a algún lado. Todas las veces que trataron de tocar a mi perra y tuve que realmente exponerme, decirle no, no podés. Y por más de que hable mucho de que, por ejemplo, me generaba mucha ansiedad y demás. Ella es una constante terapia de exposición. No solamente porque mi casa es un caos, porque es una cachorra y le gusta jugar. Y capaz viene embarrada a mi casa o lo que fuere. Y teniendo talk a veces eso me cuesta mucho. Es una fuente de exposición constantemente en cuanto a interacciones sociales. Y cosas que a mí me dan ansiedad. Como por ejemplo decirte no, no la podés tocar. O mira, la verdad es que esa pregunta que me estás haciendo es muy personal. O que prefiero que sea privada. Simplemente el pararme derecha y decir si puedo entrar. Es mi perra de servicio. Está entrenada. Y de básicamente defenderme a mí misma y a ella y nuestros derechos. Hola, sí, Luli del futuro. Acá otra vez para decir algo que se olvidó. Qué sorpresa, ¿no? Una de las cosas que no sabía es que la contención es muy importante. De hecho, yo siempre hablo maravillas de Caro Arteaga, que es la mujer que entrena a Kira. Y bueno, me ayuda a entrenarla. Y la verdad es que su contención, su apoyo, todas las preguntas que me ha respondido. También en base a su propia experiencia de cómo ella vive las cosas o cómo puede resolver algún problema. Es maravilloso. No la puedo recomendar más. Acá tienen su info. Y otra cosa más también relacionada a esto es que el entrenamiento se podía convertir en terapia ocupacional para mí. Es algo que nunca me imaginé. Y por eso es que creo que no cambiaría para nada no haber comprado a mi perra ya entrenada. Todo el proceso de entrenamiento, por más de vuelta que a veces generé ansiedad o lo que fuere, es bellísimo. Y es algo en lo que yo me conecté y que me ayudó mucho a bajar la ansiedad en el sentido de que cuando yo estaba entrenando con Kira, mi mundo era ese. Y no había nada más que importara. O sea, la gente alrededor, todo, es como que se apagaba. Y se tornó un mega interés. Podría decir también un hiperfoco para mí en mi TDH. Una hiperfijación total trabajar con ella. Así que eso también fue algo que me sorprendió muchísimo y para bien. Hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado, les haya servido. Un beso enorme a todos. Sean amables con los demás. Y nos vemos en el próximo. Bye.